... Les hubiera gustado a ustedes cuando eran pequeñitos y estaban en esa edad donde la única preocupación era que tus padres te levantaran para ir al colegio y que te echaran un bocata muy grande nada más que beberme a mí las hechuras de aquí y aquí en la mochila para no tener en el recreo, para poder disfrutar con los amiguitos ¿Les hubiera gustado a ustedes en las clases de música que les enseñaran la escala musical, el modo mayor, el modo menor y también les enseñaran el modo flamenco? ¿Que les explicaran el sonido de un tambor como si fuera una percusión en ritmo flamenco? Pues por ahí va un proyecto que en el Colegio de las Esclavas lo que se conoce comúnmente en el Jerez como el Colegio de las Esclavas que creo que se llama María Medianera Universal que está muy cerquita de la Plaza de las Angustias en la calle Santísima Trinidad presentaron hace un par de días si no me falla la memoria, creo que fue el martes presentaron un proyecto que se llama Flamencole el nombre, la verdad que es muy bonito y un proyecto que ya se encuentra en marcha y para hablarnos de ese proyecto se encuentra con nosotros Mar Chica que es la directora del colegio Mar, corrígeme, ¿he dicho bien el nombre del colegio? Lo has dicho perfectamente María Medianera Universal Yo es que como vengo de la pública ahora me coge muy cerquita de casa de mis padres ese colegio pero yo soy de la graja, yo lo siento Bueno, está claro que tanto en la pública como en la privada se aprende estupendamente Mar, me ha gustado mucho el proyecto me llamó María del Carmen Tejero que es profesora del colegio que nos une, que somos los dos de la hermandad del Nazareno muy amigo de toda la vida también de Raúl Castaño me llama y dice oye David, tenemos un proyecto en el cole que te va a gustar mucho porque es muy interesante y que vamos a tratar de maridar el flamenco dentro de todo lo que es la programación la programación didáctica del año entero Exactamente ¿Y a quién se le ocurre meterse en ese berenjenal? Bueno, llevamos ya unos cuantos años dándole vueltas a la cabeza afortunadamente tenemos un grupo de profesores que son muy inquietos y se le ocurren estas cosas hemos estado investigando y hemos visto que siguiendo el hilo conductor del flamenco pues podemos aprender matemáticas, literatura, historia y para los más pequeños también tenemos talleres como acompasarte como emocionarte y estos talleres hacen que realmente el alumnado asimile más las materias y la implementación porque claro el flamenco siempre se ve como arte llega hasta límites de que para algunos alumnos sobre todo de los últimos cursos se les proponga incluso el flamenco como unidad de negocio Exactamente en cuarto de secundaria tenemos una asignatura que es iniciativa emprendedora y bueno tenemos un proyecto nos lo mandas que aquí emprendedores somos nosotros una barbaridad claro que sí pero no sé si yo la competencia bueno pues tenemos lunares como oportunidad de negocio y a lo largo del curso pues el alumnado va a diseñar el proyecto a final de curso si quieres venimos y te lo presentamos Ah bueno no no encantado de la vida es más porque siempre que habla uno de proyecto empresarial se le viene a la cabeza un espacio escénico un colmao a lo mejor un tablao o ese tipo de o ese tipo de trabajos pero el flamenco abarca mucho más porque tenemos vestuario tenemos complementos tenemos producción tenemos asistencia artística hay muchísima muchísimos campos El flamenco más que un arte tú bien lo sabes es una forma de vivir y todas las facetas de la vida pues están ocupadas por flamenco ¿Cómo ha calado eso en el alumnado? Bueno tú sabes que nuestro colegio está en pleno barrio San Miguel es un barrio flamenco por excelencia y tenemos muchísimas familias que tienen raíces flamencas o bien están muy relacionadas con este tema entonces bueno las familias están encantadas el otro día en la presentación tuvimos una gran acogida y vinieron muchísimas familias llenos al centro cierto cierto y el alumnado bueno se está implicando de una manera impresionante porque es verdad que están aprendiendo pero con cosas que oye que les apetece que les apetece estudiar la evolución de de la mujer en el flamenco les apetece estudiar los compases les apetece estudiar las las diferentes ramas del flamenco cómo llegaron los flamencos a esta zona y se asentaron aquí las ergas flamencas es que hay muchas cosas que podemos aprender mucho campo de trabajo sí exactamente oye no sé si sabes supongo que sí lo sabes que la directiva que se emite por parte de la UNESCO para poder proclamar el flamenco como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad en el artículo 56 o el 56 el 57 uno de esos dos porque lo estoy mirando antes de antes de venir hacia aquí establece como uno de los preceptos para poder seguir manteniendo ese patrimonio como un patrimonio de la humanidad precisamente que se haga la formación o que se digamos que se conserve el flamenco desde la formación vosotros habéis estado en contacto con alguna institución llámese Centro Andaluz de Flamenco Instituto Andaluz de Flamenco Consejería de Cultura Consejería de Educación ¿cómo lo habéis instrumentado? Bueno, ahí están nuestros profesores ahí están nuestros profesores que están bastante relacionados con el mundo flamenco y de hecho estamos solicitando ayudas a distintas ayudas más que nada documental a distintas instituciones y bueno pues nos están viniendo apoyadas pues en bastantes aspectos Bueno, por aquí tenemos algún vídeo que si quieres Rodri y Domi nos pueden ir sobreimpresionando mientras nosotros continuamos la entrevista del momento de la presentación eso la verdad que me gustó mucho ver la la vinculación que hay sobre todo con los padres el interés de los padres por ejemplo bueno, ahí estás tú hablando incluso yo no sabía que Juan P. Caravante y el Uño fueron los que ilustraron un poco la noche hiciste entregas de premios porque el proyecto ya está funcionando sí, el proyecto bueno, lanzamos el proyecto lo primero que hicimos fue un concurso de carteles para presentar el proyecto y estas dos niñas de cuarto de secundaria carteles muy bonitos ganaron el concurso y el día 16 que fue el día internacional del flamenco lo presentamos al alumnado y ya el 21 fue la presentación oficial para la familia bueno, ahí tiene la patadita que se marca una de las alumnas con el cante del Uño que está detrás del caballete rojo yo le pido disculpas porque no le dimos su sitio que debería haber estado en el centro bueno, y también habéis tenido conferencias o masterclass ¿no? creo que nuestro compañero Juan Garrido que ha sido alumno del colegio también ha estado colaborando ya con vosotros Juan Garrido en el lanzamiento para el alumnado pues hizo nos dio una masterclass maravillosa que tuvo un seguimiento estupendo luego también estuvo la academia de baile de Vicenta Galvez que estuvo dando también otro taller también están los niños en el colegio mira, el que está tocando la caja es su hijo sí, sí y bueno hay que decir que todas estas semanas las hemos emitido porque nos han dejado el consentimiento los padres para que se puedan emitir sí, sí, sí nos preguntamos y no había ningún problema tenemos firmado en el centro el consentimiento claro si no hay que dejar muy claro que esas imágenes no se podrían bueno voy a aprovechar voy a hacer un pequeño paréntesis para decirles que menores de edad no van a poder participar en esa sección que les he indicado como final del programa de actualidad precisamente por ese problema que hay de restricciones no podemos emitir imágenes de menores así que lo sentimos mucho sabemos que hay muchos pequeñines que tienen mucho aje mucha gracia mucho arte pero a menos que se den las condiciones legales suficientes para poder emitir esas imágenes aquí por lo menos no las vamos a poder emitir sabemos que hay muchas páginas por ahí dando vueltas en las redes sociales que las emiten sin ningún tipo de pudor pero nosotros lo siento mucho pero aquí no tendrán no tendrán ese sitio pero porque simplemente porque la ley nos lo impide no es otra cosa Mar dicho esto es que he aprovechado ya que el piso lo que ha pasado por Valladolid perdóname objetivos que os habéis marcado a medio y largo plazo de este plan formativo porque va a ser una línea didáctica de trabajo a partir de ahora a futuro exactamente mira el objetivo básico como en cualquier colegio es que el niño aprenda entonces el niño tiene que aprender todas las materias que se aprenden en cualquier colegio pero vamos a utilizar el flamenco como base entonces nosotros queremos que el alumnado sepa cuáles son los palos del flamenco que cuando hay un análisis de un texto pues utilicemos un texto flamenco pues sabes que bueno que más flamenco que Federico García Loercado uno de ellos sí, sí, uno de ellos o el que Antonio Vallardo Molina también también entonces bueno pues es que el flamenco aquí en Jerez y en el barrio San Miguel está en todas partes entonces bueno nuestro profesorado está investigando para ver qué es lo ideal para cada una de las etapas dificultad entiendo que la principal dificultad va a ser encontrar material con el que poder trabajar porque los libros que hay ahora mismo los libros de texto digamos que el flamenco lo tratan de una forma muy tangencial o algunas editoriales que lo pueden ver en flamencomania.es en algunas noticias que hemos publicado para algunas editoriales el flamenco no deja de ser artistas que se dedican a la canción ligera al pop o incluso a otras artes artes musicales búsquenlo ustedes por favor en la hemeroteca pónganlo y verán ustedes como hay libros de texto autorizados por la Junta de Andalucía donde encontramos que artistas flamencos son pues Manuel Carrasco David Bisbal Malú o Joaquín Sabina ojo no les estoy mintiendo entren en la noticia que está publicada tendrá como un par de años o tres había una editorial de libros que se encargó de decirles a los chicos de Andalucía que eso era el flamenco y entonces entiendo Mar que sobre todo encontrar libros de texto acorde a lo que vais buscando como es necesario que el alumno aprenda lo que es flamenco es muy difícil en los libros de texto el material no lo podemos sacar en su conjunto no lo podemos sacar de los libros de texto tenemos que investigar en otras fuentes como cuando íbamos a la universidad tendríamos un material común que sería el libro de texto y después tendréis que ir desarrollando vosotros vuestro plan didáctico de hecho a muchos alumnados se les dan primero una ficha que sabes que quieres saber y como vamos a aprenderlo y entonces a partir de esa ficha se empieza a investigar y muchas de de las unidades pues en gran parte están diseñadas por el propio alumnado claro para que ellos mismos formen parte de formen parte del proyecto y se impliquen más el aprendizaje tiene ahora mismo como protagonista al alumno esta mañana en la presentación del festival flamenco de Nimes que hemos hablado justo en el inicio del programa estábamos hablando con un cantador que es de Granada que te pondré en contacto con él se llama Antonio Campos que ha hecho una serie de libros que presentaremos en diciembre nos ha prometido visita en diciembre que se llama desde la Alhambra yo te lo cuento es un tema de cuentos hechos desde la perspectiva flamenca y lo que nos decía dice David me da igual Rosalía Silvia Pérez Cruz Miguel Poveda que Tama me da igual que abran una puerta pero que la abran yo creo que va muy encaminado en lo que vosotros estéis trabajando bueno yo estoy encantada que me pongas en contacto con este artista tiene que venir a Cádiz y yo desde ya te ofrezco el salón de actos de nuestro centro tiene que venir a Cádiz a hacer un espectáculo hablamos con él y que se ponga en contacto con vosotros bueno ese compromiso sale aquí de hecho con Antonio Campos hemos estado almorzando hoy pues estupendo porque es que de todo se puede aprender de todo se puede aprender y nuestros alumnos necesitan aprender algo tan suyo como el flamenco porque es que está en su genética está en sus raíces y yo creo que aquí en Jerez y en el barrio de San Miguel pues es importante saber de dónde viene para poder desarrollarte bueno pues Mar yo encantado de que estés con nosotros te voy a dar una recomendación solamente ponte en contacto con el Instituto Andalucía de Flamengo porque Fernando González Caballo al igual que Antonio Campos ha realizado esta serie de cuentos desde la Alhambra yo te lo cuento vinculado con el flamenco Fernando González Caballo editó en su día una colección de tebeos que se llama Gerundino que para los más pequeños te va a venir te va a venir de perlas y simplemente decirte que las puertas de Flamencomanía de Majeres Televisión las vaya a tener abiertas a final de curso en el mes de mayo o junio depende de cómo nos coja pues os emplazaremos y que vengáis con los alumnos que quieran que quieran participar en el programa y la verdad simplemente daros la enhorabuena porque este tipo de iniciativas no se encuentran todos los días y la verdad y la verdad que merecen muy mucho la pena para mantener este arte yo te lo agradezco enormemente tengo un grupo de familias y de compañeros que hacen esto posible nuestros alumnos dime quiénes son porque hay que reconocer Isabel Gorbeña que es de Bilbao pero ha asumido es la superiora de la comunidad de esclavas en Bilbao hay una grandísima afición al flamenco pues ha asumido la fundación BBK con el apellido Gonzalo López está haciendo un trabajo magnífico pues ella es una bilbaína enamorada del flamenco José Luis Palazón también es otro de los grandes promotores que hay del flamenco en Bilbao y nos creemos que no pero la zona de Bilbao Zamora Valladolid y lo que es el norte de España salvando la parte gallega tienen una afición al flamenco importante quién más aparte de pues mira Elena Muñoz Elena Moreno José Luis Nieto Inmaculada Romero bueno esos forman digamos el núcleo duro del proyecto y esos son los que nos van llevando y nos van trayendo todo lo que van encontrando o sea que que ellos están súper ilusionados con esto y están encantados tengo que decirte que la próxima el próximo evento que tenemos es la zambomba solidaria que se va a celebrar el día 5 de diciembre perdóname bueno no íbamos ahí te estaba despidiendo pero Pedro Garrido niño de la fragua hace todos los años una zambomba solidaria en el colegio pero él forma parte también del claustro de profesores o él ha estudiado allí él ha estado trabajando en nuestro centro ha estado trabajando fue tutor de un segundo de primaria en nuestro centro pero él tiene bueno muchas otras cosas que le impiden dedicarse en algunos momentos al centro lleva 5 años pues siendo protagonista de esta zambomba solidaria trayendo a su gente al colegio a cantar gratuitamente y todo el dinero que recaudamos lo destinamos a la gente del barrio y del centro y es el día 5 el día 5 de diciembre a las 8 de la tarde tenemos nuestra zambomba solidaria ¿y la entrada un kilo de alimento o un euro? un euro un kilo de alimento yo creo que es simbólico es simbólico eso nos representa pues Mar dicho queda no te digo adiós te digo hasta luego porque prometo verte más veces en lo que queda de temporada porque así vamos a ir viendo la evolución que se tiene porque este tipo de proyectos son bastante interesantes nosotros vamos a hacer un pequeñito alto para la publicidad como les decía el proyecto Flamencole es un proyecto muy a tener en cuenta el colegio María Medianera Universal las esclavas seguramente aquellos padres que sus hijos quieran que tengan este tipo de formación lo pondrán casi de primera opción cuando rellenen las matrículas de sus niños y esperemos que sean muchos y que obviamente como decía como decía el Papa Juan Pablo II que se esparza como una mancha de aceite este tipo de iniciativas como les decía nosotros vamos a hacer un pequeñito alto en la publicidad para entrar en la parte final del programa son ya las 9 menos 20 he prometido que el programa en el día de hoy va a ser de una hora por eso estamos andando un poquito un poquito más rápido porque ya nos han nos han reñido ya tres veces porque el último programa fue de una hora 20 así no hemos hecho un programa por debajo de una hora ni uno solo de los días lo que no saben ellos es que les queda hasta el mes de junio así pero bueno ellos me riñen y yo al final como soy el que mandamos me toca hacer un poco lo que lo que estivemos conveniente como les decía no me entretengo más vamos a hacer un pequeño alto en la publicidad y vamos a entrar en la recta final del programa con Juan Lara y con Luis Santiago para hablar de esa zambomba que tendrá lugar el día 8 de diciembre en la sala compañía en esa zambomba flamenca de Jerez y con Luis Santiago